Que Dios les bendiga mis amados hermanos, un gustazo saludarlos hoy domingo 14 de abril, no dejen de reunirse con su iglesia, si están en el área de Garland, Texas, los invito a la primera iglesia bautista de Garland, si están en el área de la Ciudad de México, los invito a la iglesia bautista Oreb, si están en cualquier otro lugar del mundo, los invito a buscar una iglesia de sana doctrina y celebrar hoy el Día del Señor. Estamos en la serie de devocionales Luchando con Dios, hoy es el día 14, se titula Una prueba de su propio chocolate. Estamos estudiando la vida de Jacob y Jacob recuerden significa tramposo, engañador y hoy vamos a ver que el engañador va a ser engañado. Aquel que engañó a su padre para recibir la bendición que le compró a su hermano mayor la primogenitura, hoy va a ser engañado también. Se pone interesante esta historia y estoy seguro que Dios nos va a decir muchas cosas. Vamos a Génesis 29, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por tu palabra, te pido que nos hables el día de hoy Señor. Yo sé que tienes algo que decirnos, te pido que nuestros corazones estén abiertos para recibirlo. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén amados hermanos, vamos a Génesis 29 del 13 al 30, pero recordemos dónde nos quedamos. Tenemos a este personaje Jacob que viene huyendo de su hermano que lo quiere matar por todo este asunto de que Jacob era un engañador, que recibió la bendición de su padre en su lugar, etcétera. Y su hermano lo quiere matar, hay conflictos en la familia. Y bueno, su madre y su padre lo mandan lejos para su madre sabiendo que su hermano lo quiere matar, entonces para que no lo maten, pero su padre lo manda para que consiga esposa de una familia de ellos cercana, una familia donde también se honra el nombre de Dios. Y allá va Jacob, en el camino Dios lo bendice. A pesar de los conflictos familiares, a pesar de sus propias fallas, Dios lo bendice y le dice que él va a continuar la promesa. Finalmente Jacob llega a la región y se encuentra con esta mujer que desde, como dijimos ayer, desde que la vio le gustó. Y Dios le da bendición a Jacob y le pregunta ¿Quién eres tú? Y ella le dice soy de la familia de Nahor, hija de Labán. Y Jacob se emociona mucho, dice la Biblia que la besa. No pensemos en términos románticos. Vamos a notar que para toda esta historia, aquí hago una nota muy importante, para toda esta historia tenemos que entender que se trata de una historia de hace miles de años, otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Eso no significa que todo lo que pase está bien, porque vamos a ver que es una cultura machista, es una cultura pues donde los hombres de pronto tienen más de una esposa y eso es totalmente reprobable, eso es pecado. Pero tenemos que entender que es una cultura de hace mucho tiempo, con sus pecados propios, como nuestra cultura también tenemos nuestros propios pecados. Pero entonces tenemos que mirar a esta cultura con esos ojos de que estamos viendo algo de hace miles de años. No podemos juzgar al pasado con los valores del presente de nuestra cultura. Tenemos que entenderlo en su contexto. Y les digo esto porque dice la Biblia que Jacob besó a Rebeca y no pensamos necesariamente en términos románticos, más bien fue una emoción de darse cuenta que Dios lo está bendiciendo, que Dios está guiando su camino. Y vamos a leer, vamos a continuar en Génesis 29.13 dice así la palabra de Dios. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó, noten ustedes como Labán también besa a su sobrino, y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Se parecen a las palabras de Adán cuando vio a Eva. Esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, que es una expresión simplemente de emoción, de gusto, de que Dios está haciendo algo aquí. Y estuvo con él un mes. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Es como que le está diciendo, oye, tú eres mi pariente, me vas a servir aquí, pero te voy a pagar, no vas a servir de gratis, ¿qué quieres que te dé? Y miren esto, que aquí se va a poner interesante la historia. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, y Jacob amó a Raquel. Esto es muy interesante. Queda claro que a Jacob le gustó Rebeca. Y la Biblia nos, perdón, Raquel. Y la Biblia nos dice que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Estaba guapa, era hermosa, según los estándares de aquella época. Y a Jacob le gustó. Y luego se nos dice que la hermana mayor tenía ojos delicados. No sabemos exactamente qué significa la palabra delicados, porque es una palabra en hebreo que no se usa mucho y no sabemos exactamente cuál es su significado y cuál es su uso. Pero queda muy claro que lo que está diciendo aquí la Biblia es que la mayor no era tan bonita, según los estándares de aquella época. Y la menor sí. Raquel era muy guapa, Lea no tanto. Y a Jacob le gustó Raquel. Era como si la Biblia esté diciendo. Y Raquel era de hermoso parecer, hermosa figura, hermoso semblante. Y a Jacob le gustó mucho. Y Lea tenía ojos bonitos. Hay quienes piensan que eso de ojos delicados significa que era lo único bonito que tenía. Hay quienes piensan que sus ojos tenían algún problema, alguna enfermedad de la vista, de la visca o algo. No sabemos exactamente. Pero lo que sí queda claro es que según aquellos estándares la guapa era la menor. Y digo según aquellos estándares porque seguramente los estándares de belleza de aquella época eran diferentes a los nuestros. Y también tenemos que reconocer que en la mayoría de los casos los estándares de belleza son nuestros, son humanos. Dios hace seres humanos guapos, hermosos y hermosas. Y si a ti te han dicho o tú crees que no eres tan bonito, no eres tan guapo porque por el tamaño, por la nariz, por el color, por lo que sea, debes saber que Dios hace cosas hermosas. Y que si la gente ve algo que no está bonito no es culpa del Creador, es culpa de la gente que tiene un estándar de belleza corrompido por el pecado. Esa es la verdad. Y de hecho de esto se trata un poco este devocional porque miren lo que va a pasar. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Labán le dijo a Jacob, sí, sírveme siete años. Noten ustedes que fue Jacob el que puso el tiempo. Te voy a servir siete años por tu hija Raquel. A Jacob le parecía que valía la pena estar ahí siete años porque amó a Raquel. Y Labán dice, sí, está bien, mejor te la doy a ti que eres pariente y todo queda entre familia en vez de que se la dé a alguien más. Y dice la Biblia que a Jacob le pareció poco trabajar siete años para casarse con Raquel. Hay algunos que se desesperan porque no les da el sí, la muchacha. En un par de días Jacob trabajó siete años. Y esto es interesante porque cuando su madre lo mandó allá lejos, ¿se acuerdan lo que dijo? Veo algunos días con Labán, mi hermano, y quédate allá con él y cásate con esa familia, con alguna mujer de esa familia y luego regresas cuando tu hermano ya no esté tan enojado. Bueno, esos días se convirtieron en siete años, que a Jacob le parecieron pocos. Pero la historia se va a poner más interesante porque miren lo que pasó. Aquí es donde el engañador sale engañado. Ahí les va. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Era como español, ¿pero qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplido la semana de aquella. Y él dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años. ¿Qué pasó aquí, mis amados hermanos? Bueno, Labán accede a dar como esposa a Raquel después de siete años. Dice, sí, vamos a hacer banquete y yo te voy a dar a mi hija Raquel. Se hace la fiesta y en aquella época las fiestas duraban días. Y en la noche, cuando era un parte de la fiesta, la noche de bodas, resulta que Labán no le dio a la hija menor Raquel como habían pactado, sino le dio a la hija mayor Lea. ¿Por qué le dio a la hija mayor Lea como esposa en vez de la mayor? Su excusa fue que la costumbre de aquella época era que no sale la menor primero, se tienen que casar primero la mayor. El dicho aquel que dice, chivo saltado, chivo quedado, ¿no? No te voy a dar a mi hija menor como esposa, te voy a dar a la mayor. Muchos piensan que parte de la razón tiene que ver con que Lea no era tan bonita y Labán tenía miedo de que nadie la quisiera como esposa. Entonces dijo, pues me aprovecho de este que me está sirviendo siete años y le voy a dar a mi hija la mayor en vez de a la menor. Y noten ustedes que Jacob no dice, no se queja. No dice, oye, no, esto no es justo, me voy a ir. Acepta. Cuando Labán le explica, porque sí se queja, Jacob, ¿verdad? Dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Me diste a Lea. Muchos, muchos se preguntan, oye, ¿cómo no se dio cuenta? Es probable que en aquella época no se conocieran mucho antes de casarse y es muy probable que las mujeres en aquella época estuvieran cubiertas. Así es que cuando llegó la noche de bodas y se conocieron íntimamente, no se dio cuenta. Además era oscuro, en aquella época no había luz eléctrica, etc. El punto es que no se dio cuenta. Eso nos dice la historia. Hay quienes dicen, ay, si no se dio cuenta, ¿no? Pues probablemente sí es lo que nos dice la historia. Hasta la mañana se da cuenta y le dice Labán, ¿qué pasó? Y Labán le explica. Pues es que esta es la cultura de nuestro pueblo. Pero si me sirves otros siete años, también te doy a Raquel. Y nos dice la Biblia que Jacob acepta. ¿Por qué acepta así tan fácil? Muchos piensan que tiene que ver con que Jacob está de alguna manera reconociendo su penitencia o algo así, de que él también fue engañador. Porque noten ustedes que el engaño de Labán es como una reversa del engaño de Jacob. Jacob había suplantado a su hermano mayor. El menor suplantó al mayor. Y aquí hay como una reversa. Labán suplantó a la menor con la mayor. Hay como una reversa del engaño de Jacob. Algunos piensan que toda esta narración tiene que ver con Jacob de alguna manera pagando un poco por el engaño que él mismo había hecho. No digo que, no me malentienda, no estoy diciendo que hay aquí una especie de karma. Por supuesto que no existe eso. Sino más bien como Jacob entendiendo que está sufriendo de alguna manera las consecuencias de su propio engaño. Él está ahí porque vino huyendo de su hermano porque lo había engañado y ahora le está siendo engañado. De alguna manera se lo merecía. De alguna manera lo que está ocurriendo aquí es justicia divina. Y sí, efectivamente, Dios está sobre toda esta situación. Y le dice Labán, cumple otros siete años, y todavía mi hija Raquel. Le dice cumple la semana, que así significa siete. Pero la mayoría de los estudiosos bíblicos piensan que se refiere a cumple siete días, que era como una tradición cultural de aquella época. Cumple los siete días de la boda, de la celebración de la boda. Y después todavía mi hija, la menor. Y efectivamente pasaron los siete días que estuvo con la hija mayor y luego le dio a la hija menor. Ahí en ese momento. Y después trabajó otros siete años, ya casado con las dos. Y además le dio Labán a cada hija. Le dio una cierva, una especie de regalo de bodas. Que eso también va a ser importante para después. Pero lo que nos dice aquí la Biblia es que Jacob amó a Lea más que a Raquel. Me voy a quedar con una sola enseñanza el día de hoy, mis queridos hermanos. A veces en la vida nos toca ser engañadores y a veces nos toca ser engañados. Este es un mundo corrompido por el pecado. Es un mundo donde hay pecado. Y somos pecadores. Y a veces somos el villano de la historia. Y a veces somos la víctima de la historia. Pero en toda situación podemos hacer dos cosas. Número uno, venir a Dios y arrepentirnos. Me parece que Jacob está experimentando una especie de conciencia. Se está dando cuenta que él había sido engañador. Y ahora le está siendo engañado. Por eso no reclama demasiado. Porque dice, ¿con qué cara reclamo si yo mismo he sido engañador? A veces nos toca estar de un lado de la moneda, a veces de otro, mis amados hermanos. Hagamos dos cosas. Número uno, aceptemos con arrepentimiento nuestros propios errores. Y número dos, pidamos a Dios transformación. Pidamos a Dios que esos momentos en los que nos toca ser el engañado nos ayuden a darnos cuenta de nuestros propios errores. Y caminar hacia la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es parte de esta lucha. Es parte de esta lucha que estamos hablando en esta serie, luchando con Dios. Dios está trabajando en nosotros. Tenlo por seguro, mi hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros, Señor. Y porque nos amas, a pesar de que a veces somos engañadores, a veces engañados, a veces somos villanos, a veces víctimas, a veces somos el héroe, a veces somos el malo de la historia, Señor. Pero a pesar de todo, Tú nos amas. Y nos quieres transformar, Señor, para que cada vez caminemos más hacia Ti, hacia ser transformados por Ti. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos estás enseñando. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.